La Paz Más ahora mismo tenemos la prueba, 5 minutos tenemos de alapina, de pepita, nuez, de cahuate. Acérquese, venga, venga, acérquese. Venga la playera, la playera, mira, acérquese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, ¿cuál está? Vaya. ¿Voy a la here related? Antes de que lleve, ¿verdad? Maravilla. 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 ¿Qué pasó? Maravilla. Maravilla. Ahora cállate las manos, envidias, chismes, salaciones, enfermedades, malas compañías, písalas. Que Dios les bendiga, que tengan éxito, principalmente salud. No cobro lo que quieran dar, cualquiera puede pasar. No cobro lo que quieran dar, participen chismes, envidias, salaciones. No se cobran de cooperación. No se cobran de cooperación. No se cobran de cooperación. Entonces, compramos el paro. Súbale, súbale. Súbale, súbale. Y así le pongo otra cosa. Súbale, súbale. Súbale, súbale. Súbale, sábia. Súbale, sábia. Súbale. Sábia. Súbale. Súbale. Más información www.microsoft.com 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 Al cinco, al cinco. Goyete, pancito, ¿qué te damos? Pansito, gollete, gollete. No se damos en el en el enloque. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.